Música So sentimental, not sentimental, no romantic, not disgusting, get down and I'm down and lonely. De este primer curso que la cámara imparte de Smallketing, que fue una idea que también concebimos tanto con Javier como con Paul a raíz de otros workshops y talleres que tuvimos aquí en la cámara, nos alegra mucho que esto finalmente haya sido una realidad. Siento que he aprendido alto, digo que tengo herramientas concretas para mejorar mi gestión, eso me interesa mucho. El curso, la idea nuestra, junto con aquí nuestros partners, es replicarla el próximo año en forma, ojalá, estable durante el año. Muy bien, muy bien, muy dinámica, Claudio, toco la mente.